¡Suscríbete al canal! 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 Muy corto. Sí, bueno, entonces este vestido, si no lo vas a usar más, te agradezco que me lo dejes acá, porque algún día, en el estudio de Bailey, cuando Bailey diga ya no más, ese estudio de Bailey yo lo voy a convertir en el Museo Don Luis Chatén de Mega TV. Y ahí vamos a ir colocando como en el... Pero, por cierto, tiene que estar tu silla. ¿Tú nunca habías tenido una silla así? No, no. ¿Qué cosa tan loca? Mira todas las hachas que están ahí. ¿Tú crees que son hachas para que yo me defienda a los invitados, o son invitados que me lanzaron hachazos cuando se fueron? O pueden ser ya los hachazos que te van a lanzar y ya están ahí, para que no te los lances. Es como la silla del afilador. Sí, exacto, del abolador. Exacto, del abolador. Para aquellos que no nos conocen, al menos a nosotros dos, profesionalmente hablando, Erick y yo comenzamos un programa en Venezuela hace ya 22 años. Por Cristo, Dios bendiga el Botox. En el año 1999. El programa se llamaba Ni Tan Tarde. Vamos a ver algunas imágenes. Cabela Vega y Luis Chatén. Cabela Vega y Luis Chatén. 22 años atrás, Ericka de la Vega. Qué duro. Qué duro. Lo bueno es que toda la gente que sale en ese video está vieja igual que nosotros. Bueno, sí, sí. Tú sabes que mi camarero queda justamente al lado del camarero de Jaime, así que no me sumo a tu comentario. Jaime es muy recorroso. Ay, verdad. Yo he visto a Jaime levantar gente de la silla. No quiero que me levante el camarero y me diga, ¿te vas? Jaime tiene cara de niño, Chatén, Jaime. Y tiene esa actitud de niño, o sea. Yo te garantizo que la gente que vio ese video venía, ¡qué jóvenes se venían, qué jóvenes se venían, qué jóvenes se venían! ¡Mira Bailey! Y el video dejó de ser sobre nosotros para pasar a ser sobre Bailey. Qué bárbaro, pero parece que es como que nos agrandamos. Yo no sé, yo como mucho menos que en esa época y estoy tres veces más grande. Pero a diferencia de mí, en tu caso, tú cada año te has ido viendo mejor. O sea, tú estás ahora como mejor que nunca. Te cuidas y tal y todo aquello. Obviamente, pues yo te estoy comiendo pura basura. O sea, pero es que tú tienes 54 años ya. Sí, no, todavía no, dentro de un rato. Dentro de un rato. Y eso es lo que pasa. Pero en el paso del tiempo, Erika, tú has ido como atándote a los cambios, entendiéndote como una persona que va pasando por distintos episodios en la vida, y te fuiste por el camino del podcast, luego de tener una carrera tan exitosa en la radio. Y ahora tienes este éxito tremendo también con En Defensa Propia. En Defensa Propia nace como una búsqueda tuya para encontrar tu camino. Para entender cómo es que se reinventa uno. Yo empecé este podcast en el 2019, antes de la pandemia. Y yo sentía que me tenía que reinventar porque yo estaba harta de estar harta. O sea, no podía seguir viviendo así, con una quejadera y con... Entonces, con ese pesimismo, como sin ganas de hacer nada. Y yo estaba viendo todo así como gris. Entonces, yo dije, no, ya va. Yo me tengo que reinventar. Yo tengo que ver el mundo de otra manera. Tiene que haber otra cosa. Entonces, bueno, me lancé a abrir mi corazón y soltar el control, digamos, y decir, no sé cómo reinventarme. Y preguntarle a otras mujeres cómo lo han hecho o cuáles son los obstáculos que sortearon para copiarme de ellas, para ver cómo lo hacía. Y bueno, ha sido un camino súper enriquecedor. A mí me ha enseñado mucho, ha hablado con más de 100 mujeres, porque solamente entrevisto mujeres. En el programa número 100 voy a hablar con un hombre, finalmente. Voy a abrir ese espacio con los hombres. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? Qué intriga tan grande. Dios mío. ¿Quién? ¿El príncipe Harry? ¿Quién? ¿Quién? No, te voy a decir, no, chico. No, no, no. Lo diré en su momento. En su momento. Ahora te quiero preguntar. Del episodio 1, donde toda la incertidumbre está, y cualquier cosa cabe, porque es como una persona que acaba de llevar con sus maletas a un mundo desconocido, donde ella quiere encontrarse consigo misma, y hay 100 mujeres que esperan por ella para llevarla a la tribu y hacerle todas las preguntas y hacerle, ¿cómo se llaman? Los exorcismos. De esa facilidad relativa, que puede significar la primera aproximación a tu búsqueda, al episodio, ¿cuál es? Me dijiste que vas ahora. Voy en el 97. Bueno, al episodio 97, ¿cómo has ido no perdiendo la esencia de esa búsqueda? Oye, después de hablar durante tanto tiempo sobre el tema. Luis, al contrario, estoy más conectada con mi esencia. Yo siento que yo me había separado mucho de mi esencia. Me había, tú sabes, me había como perdido. Y el conversar con ellas y saber de sus historias, de inspirarme, de motivarme, porque ellas también, o sea, yo no quiero que a mí me cuenten lo bien que lo han hecho. Yo quiero que me cuenten los tropiezos. Yo quiero que me cuenten lo duro que ha sido, porque la vida es complicada. Nadie nos va a decir que la vida, ay, yo facilito, que yo voy para acá y para allá, y todo divina, con el pelo secado. Entonces, yo primero no soy la misma. Y yo siento que yo reconecté de nuevo conmigo, reconecté con una seguridad, reconecté con un camino que había perdido. Pero reconectaste de nuevo contigo el tú de cuándo. Porque yo te conocí, lo que acabamos de ver en esta tarde, era una Erika que andaba en otro plan, en una suerte de entretener en una forma diferente. Esto no quiere decir que lo que estás haciendo ahora no entretenga. Entretiene e informa. Yo creo que conecté con mi esencia, con quién soy yo, que soy una mujer positiva, optimista, curiosa, creativa, que tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de conocer el mundo. Y eso a mí se me había quitado, eso de echarle la culpa a los demás y no tomar responsabilidad de mi vida y pensar que soy víctima de todo lo que está pasando. Y de repente darme cuenta que no, que soy yo la que está creando todo lo que me está pasando. Pero ese remolino, a ver, yo estoy tratando... Sí, sí. Yo te estoy haciendo aquí, tú sabes, yo te estoy escaneando, Erika, ¿no? En realidad comencé por las piernas, pero voy para arriba. Ok. Pero esa, digamos, esa convulsión interna se inicia cuando te mudas a los Estados Unidos, cuando abandonas tu zona de confort en Venezuela con todo lo que habías logrado, con todas tus cosas, tu estabilidad. Me vino un tiempo después, Luis. ¿Sabes? Empecé a tomar las pequeñas oportunidades y, ¿sabes? Fui a por todo, fui a por todo y no importa lo que costara, metí el ego en un cuarto y vámonos. Yo creo que fue como unos tres, cuatro años de llegar acá que me di cuenta, Luis, que lo que tanto amaba hacer, ya no me gustaba hacerlo. Y reconocer eso para mí fue súper duro porque era lo que yo sabía hacer. Yo durante 20 años hice televisión, hice radio y de repente darme cuenta que ese oficio ya no me estaba haciendo tan feliz y poderlo reconocer y decir como que yo no sé si yo quiero hacer más esto, fue muy duro. Y ahora que te estoy trayendo este estudio, que por cierto es de televisión y estás en un plano distinto al tener que animar, presentar y aquello, digo yo, el aroma así como a, ¿sabes? A las luces y tal, todo esto que es nuevo. ¿No te da así como un pica-pica? Me da un pica-pica. Claro que me da un pica-pica. Yo jamás se quita. Igual cuando viento a una cabina de radio, o sea, no, no, no. A mí me pasa cuando vi un gimnasio, a la parte del levantamiento de pesas, digo, ay, ¿será que vuelvo a levantar pesas otra vez? Y dígame hacer el cristo. Erika, estamos cortos de tiempo. Gracias por venir. Bueno, gracias a ti, Luis. ¿Tienes que volver? Yo siempre voy a volver. Te quiero mucho. Te quiero mucho, yo también. Y bueno, en cualquier momento nos contagiamos de nuevo. Así es. Que sea un contagio simultáneo, como lo fue la otra vez. Que nos contagiemos de vida. Así es, así es. Mucho éxito en tu programa, Luis. Muchas gracias, Erika. Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Megatele. Y bien, hoy nos visitan Bonko junto a Nori, quien es portavoz de Lumina Insurance. Bienvenidos, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, gracias. Pero dime, tengo un cuestionario que sabe que hablo hoy. Ok, ahí voy con la pregunta. Quiero preguntar a Bonko, ¿qué es esto que vienes iluminado? Sí, eso es una forma muy coloquial de decir que estoy dando buenos consejos. O sea, que te estoy dando la luz, como este caso de Obamacare, que ilumina Insurance, que están dando los mejores precios de aquí, Obamacare. Qué elegante está Bonko. Nori, cuéntanos quiénes aplican para Obamacare y qué incentivo ofrecen. Todos los residentes, todos los ciudadanos de la Florida, porque a partir del 1 de abril, Obamacare bajó sus primas a un 85% de primas desde cero. Entonces, es la oportunidad muy importante de inscribirse o reinscribirse para poder obtener estas primas más bajas. Y aparte, las compañías aseguradoras están dando hasta 500 dólares de beneficio. Quizá usted no lo sabía. Y es el momento de llamarnos para poder obtener estos beneficios con las aseguradoras y con sus primas más bajas. O sea, a lo mejor usted sí lo sabía, pero Nori se lo acaba de recordar. ¿Y qué tienen que hacer las personas interesadas? A ver, Bonko. Mira, sacarte mejor sonrisa, iluminarte, coger la luz y llamar al número que está en pantalla. Muy bien, gracias por acompañarme, Bonko y Nori, por traernos tan buenas noticias y a todos ustedes que están en casa. Recuerden, hay que estar asegurado, hay que estar prevenido para cualquier cosa inesperada que nos pueda suceder en la vida. Y este es el consejo que nos dan mis queridos compañeros acá en Mega TV. Ustedes en casa ya lo saben. Para más información, llamen a Lumina Insurance. Ilumínate. Chau, chau.